Soy mucho más Llegó tu diosa Me voy a subir la falda Me voy a subir la falda A que me la subo 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 Si tú te subes la falda Yo te voy a ver la falda Si tú te subes la falda Yo te voy a ver la falda Tanga, tanga, tanga Tanga, 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 tang ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!